¿Cómo fue el primer viaje? Bien, muy bien. ¿Mucho tiempo esperando? No, no, fue todo muy ordenado. ¿Viene de vacaciones? No, vengo, mi hija vive acá y se casa ahora, así que vengo a verla a ella. Por revinculación familiar a ver a mis hijos, un año y siete meses que no los veía. Y bueno, fui por unas once días. ¿Hace mucho tiempo estabas esperando para poder venir? Sí, sí, mucho tiempo, mucho tiempo, sí, la verdad, larga la espera, pero bueno, ahora se puede viajar. ¿Cómo fue el viaje, el tema de los protocolos, los trámites? Y bastante complicado porque hoy cuando llegamos a Colonia Express, yo ya traía todo impreso, pusieron nuevas medidas Uruguay, así que tuvimos que llenar otras declaraciones juradas. Además de llenar una declaración jurada, quienes viajan desde el exterior hacia nuestro país deben contar con el esquema completo de vacunación más 15 días y un test PCR negativo que deberán repetir a los siete días. Las autoridades portuarias de Colonia manejaban un registro de 441 personas sobre la media tarde de este lunes, en el primer día de apertura de fronteras para turistas extranjeros. Faltan los buques de la tarde, ahora hay cinco frecuencias diarias para las cuatro empresas que trabajamos, siempre es Colonia Express, una es la empresa, otra es Alica Fosbel, Ferre y Línea y Los Cipreses, que hacen un conjunto de tres empresas buquebus. ¿A modo de ejemplo, de referencia, con lo que sería un día normal, pre-pandemia, más o menos de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de un 5% de pasajeros, nosotros movíamos entre 6 a 10.000 pasajeros día entre semana y los fines de semana 15.000 pasajeros. Somos un puerto de 2.300.000 pasajeros y 150.000 vehículos. Desde la ciudad de Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.